Historia del matrimonio en la Biblia. El matrimonio ha sido una parte importante de la historia bíblica desde el principio. En el Génesis, Dios bendice la alianza del hombre y la mujer siendo formados como un solo cuerpo. Esta alianza fue reforzada cuando se estableció. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se juntará con su mujer y los dos serán un solo cuerpo. Génesis 2 24. Luego vemos en las Escrituras que Dios usa varias analogías para explicar su relación con Israel usando imágenes del matrimonio. Por ejemplo, Jeremías descubrió esta verdad profunda cuando le dijo a Israel, te he plantado como vida elegida, ¿cómo puedes volverte tan malvada ante mis ojos? Jeremías 2 21. Más adelante en la Biblia descubrimos mandamientos sobre el respeto entre marido y mujer como lo encontramos en Efesios 5 22 al 33 donde Pablo instruye a los esposos sobre sus responsabilidades dentro del matrimonio. También vemos referencia en primera de Pedro 3 acerca de cómo los esposos deben tratarse mutuamente con consideración. Finalmente tenemos las palabras santificadas de Jesús diciendo que, lo que Dios ha unido no lo separe nadie. Marcos 10 9, demostrando el propósito duradero e intencional detrás del sacerdote sellado por el amor entre dos personas. El matrimonio en la Biblia es una alianza entre un hombre y una mujer que se creó para bendecir y honrar a Dios. Según las Escrituras, el propósito de la unión matrimonial es amar, respetar y cuidar al otro. Es una relación sacra que se compone de compromisos, lealtad y propósito. La Biblia contiene consejos para esta unión, orientando cómo llevarla a cabo en armonía con los principios divinos. Estos versículos también destacan la importancia de la asignación correcta de roles dentro del matrimonio, al igual que el perdón y la paciencia entre los esposos. Versículos como Efesios 5 33 destacan la necesidad de que los maridos traten a sus esposas con honor, y que las esposas guarden respeto por sus maridos. Se exhorta a los esposos a orar y buscar consejo de Dios a fin de preservar el matrimonio. La Biblia enseña que el matrimonio es un don de Dios y debe ser tratado con respeto, amor y cuidado. Los esposos deben amarse incondicionalmente, apoyarse y servirse el uno al otro como parte de su relación. Esta relación es bendecida por Dios y santificada por la obra de Cristo en la cruz. Es importante leer y meditar sobre la palabra para entender mejor el plan de Dios para el matrimonio y aplicarlo a sus propias relaciones.